¿Qué tal amigos que se informan a través de la plataforma Actualidad con Dino Andino? Nos encontramos en este momento en uno de los puntos donde saldría la marcha. Nada está normal acá en Managua. Escuchemos parte del ambiente que se vive en este momento. ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! La policía ha desplegado un enorme dispositivo acá en la cercanía de la lotería. Frente a la lotería, acá se han desplegado en este momento. Las personas han venido con sus mantas a manifestarse de forma pacífica. Ahí tienen ustedes la manta. Ahí tienen también a Doña Flor, que es parte de los personajes que han salido en estas protestas sociales. ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! Ahí tienen parte del ambiente que se está viviendo en este momento acá en Managua, donde la población ha decidido salir a manifestarse de forma pacífica con su bandera azul y blanco, exigiendo justicia. Aquí tienen parte de las mantas que han traído el día de hoy. Aquí tienen parte de las personas que han venido a manifestarse de forma pacífica en este momento. Vamos a acercarnos por el otro sector. ¡No era delincuente! ¡No era delincuente! Tienen parte del ambiente que se vive en este momento acá en Rostipollos, donde las personas han venido a manifestarse de forma pacífica, exigiendo justicia en conmemoración también al asesinato de Matt Romero. Han venido, se han reunido el día de hoy acá, la policía ha venido a asediar en este momento. Ahí tienen las imágenes también de la policía que ha venido a rodear el sitio donde se encuentran los manifestantes el día de hoy. ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Y nunca volverán! ¡Se van! ¡Y nunca volverán! ¡Se acerca tu final! 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 ¡Se acerca tu final a seguir exigiendo el derecho a movilización en homenaje a Mal Romero, que hace un año fue asesinado en la última marcha que pudimos convocar. Justicia para Mal Romero. Ivania, ya se ha reportado un herido en el centro PELAS. Bueno, la policía ha atacado siempre con balas de goma. Últimamente en estos piquetes y plantones hemos visto chibolazos. Y bueno, vamos a reportarlo, vamos a preguntar para estar enterados del caso. Escuchábamos las declaraciones de Ivania Álvarez del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Vamos a presentarles acá también el ambiente que se está viviendo en este momento, en este lugar. Aquí tenemos parte de los mensajes que ellos han escrito. Veamos. ¡Qué va a vencer! ¡Arriba el lucharado! ¡Qué va a vencer! ¡Qué va a vencer! Ahí tienen parte de los carteles que han elaborado para el día de hoy. Dice, deberíamos de estar estudiando, pero el gobierno nos está matando y por eso hoy estamos protestando. Hashtag Pueblo Únete a la calle, nada está normal. ¡Qué va a vencer! ¡Qué va a vencer! ¡Qué va a vencer! ¡Arriba el lucharado! ¡Qué va a vencer! ¡Qué va a vencer! Han venido a manifestarse el día de hoy la población nicaragüense. ¡Libertad! ¡Libertad para los 130 presos políticos! ¡Libertad para los 130 presos políticos! ¡Libertad para Nicará! ¡Libertad para los 100 presos políticos! 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 que se vio en este momento, están ingresando nuevamente a las instalaciones de Rosti Pollo, las personas que han venido a manifestarse el día de hoy de forma pacífica y también cívica acá el día de hoy para poder manifestarse y expresar su repudio a la ola represiva del régimen de Daniel Ortega y también exigiendo justicia por todos los asesinatos y también libertad para los presos políticos. Se han manifestado de forma pacífica el día de hoy acá para expresar su rechazo a lo que está sucediendo en Nicaragua. Ahí tienen a la policía el día de hoy que ha venido a acercar este lugar. Por todos los costados para impedir que las personas puedan salir a manifestarse. El objetivo era marchar hasta la Rotonda Centroamérica en homenaje a Matt Romero. El lema de esta marcha es Nada está normal, justicia para Matt Romero. Un amplio despliegue policial, ahí tenemos también a un hombre, un paramilitar haciendo fotos a las personas, a los periodistas que están el día de hoy acá manifestándose que estamos cubriendo acá esta actividad el día de hoy. Carmen, ha venido la policía el día de hoy a impedir esta marcha. ¿Qué opinan ustedes como jóvenes que iniciaron esta lucha en abril del 2018? Bueno, a mí me parece que la policía debe unirse a la lucha de nosotros los ciudadanos. Nosotros hemos estado exigiendo desde hace más de un año la libertad por Nicaragua y creo que esta es una lucha por todos nosotros como ciudadanos y sabemos que muchos están aquí obligados y que tienen que estar porque es su trabajo y les toca. Pero sí creemos que aunque estén aquí y nos sigan reprimiendo nosotros vamos a seguir saliendo a las calles y vamos a seguir protestando porque no vamos a dejar de exigir justicia por los más de 500 asesinados no vamos a dejar de exigir la libertad por los más de 130 presos políticos y no vamos a dejar de pedir el regreso a los jóvenes universitarios a sus aulas de clases que fueron expulsados. Entonces, pueden reprimirnos todo lo que quieran pero nosotros vamos a seguir en las calles y vamos a tener la esperanza de que algún día la policía nos va a dejar ejercer nuestro derecho, salir a marchar que nos van a dejar protestar pacíficamente si ves nosotros aquí no tenemos más que un par de pancartas y banderas no tenemos armas, no tenemos nada entonces simplemente estamos ejerciendo nuestro derecho a protestar y esperamos que algún día nos dejen salir porque vamos a seguir haciendo los intentos mil veces hasta que nos dejen salir. Gracias, escuchábamos las declaraciones de una de las jóvenes que ha venido a manifestarse el día de hoy de forma pacífica acá en uno de los cuatro puntos que convocó la Unidad Nacional Azul y Blanco y también la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Vamos a detener esta transmisión pero vamos a continuar en este sitio esperando que las personas puedan salir que puedan retornar a sus hogares de manera segura usted continúe informándose a través de nuestras plataformas digitales acá en Actualidad con Dino Andino.